Música Cuatro letras pa' su apodo La mano pa' el amigo Cerebro pa' el negocio Para las damas cariño Una super tiro arriba Por si se vende el pelillo Música Astucia y inteligencia Para cerrar buenos trazos Ya sea con las Arizona O con los cuadritos blancos Póngase al tiro compadre Hay que atender el mercado Música Por la perla tapatía Hay muy buenas amistades Somos de primera mano Directo me llega el jale Agradezco la confianza Saben que no es de fallarle Música Como se expresó Chalino El chaval López Beltrán Con estrellas se da roce Por su modo de tratar Traigo no traigas el mismo Lo que vale su amistad Música Dile a todo el equipo Que el gato va a parrandear Que le traigan la odisea A su corrido escuchar Música Por lo pronto se retira Para atender los pendientes Hay cruce pa' la angelina Para generar billetes El negocio es el negocio Y hay que cuidar a los clientes Música 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 Música